¡No, no! ¡No! ¡Arriolulio! ¡No! ¡No la conozco! ¡¿Qué pasa? ¡Ada ayuda! ¡Nos quiero cuatro! ¡Cuatro! ¡Son cuatro! ¡Dale, bachón! ¡No, no! No te pongas ahí Dale, Peppa Dale, Dale, Dale ¿Sabes que te improviso? ¿Sabes que te improviso? ¿Y que vos me vas a chupar las chotas? No ¿Eh? Esperá, esperá, esperá ¿Nadie encontró por ahí? No, 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 si llegamos a encontrarla, la avisamos No, no pueden, que lo vamos a hacer ¡Los profus! ¡Los profus! ¡Los profus! ¡Los profus! ¡Los profus! ¿Sabes que te improviso? ¿Y que te deslizo? Me va a salir con mi tremendo chorizo ¡Me chupa la chota! ¡Déseme a pataduras si lo agarraban de pelota! ¡Las madriguera! ¿Para qué querés competir en la madriguera si no te va a entrar la remera? ¡Las madriguera! ¡Las madriguera! ¡Las madriguera! ¡Esto se llama exceso de espalada! ¡No! ¡Las madriguera! ¡Las madriguetas! ¡Las madriguellas están liberándolos! ¡Y que siguen en la minera! ¡Si lo matamos tenemos comida para toda la vida! ¡Las madriguera! ¡Las madriguera! ¡Las madriguera! ¡Las madriguera! ¡Las madriguera! ¡Vol! 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 Dije que se llamaba el seso de empanada. Luni no me gana ni que sea cuento de hada. Mi sufrís cuento de hada es una putita. No la agarra ni la princesita. Y sabéis que me sirve ese cuento de hada nadie se lo polla. ¡Es tan gordo que lo agarran de olla! Pero yo sabéis que este rap es repillo. No era olla, era castillo. Pero sabéis que traigo rima que también te traigo flow. Ese del gordito del jueguito el Pou. Pero sabéis que tu rima no es progresada. Igual que Don F, gorra gloriada. Bueno, amiguitos, dale y no voy a aceptar. ¡Vol! Sabés que voy a hacerlo, hermano. Este no es mi libre. El jueguito que vos jugás y te permite rachar con los pibes. Por eso es que no hablo y así lo digo. Ay, sabés que te mato vos, mi amigo. Sabés que puedo hacerlo y estoy en Alicia. Me encanta la panada, porque la concha de tu madre es una delicia. No importa el mambo. Ey, este estaba cogiendo la madre y este vino a cortar el chorro como la vieja que perdió la llave del auto. ¡Vol! ¿Qué haces? ¿Y sabés que voy a hacerlo y que te espera? Me decís lo que hago que queda de tu remera. La concha de tu madre. Sabés que así te digo. Pero sabés que no soy como ninguno. Cinco berretinas. Decirle a vos no lo pude en el club de uno. ¡Vol! ¡Vol! Es que la llave a los hermanos que no se asomben. Vos te decís al talle de la remera, pero tu talle no llega nunca a mi nombre. ¡Vol! ¡Cuidado! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Eso está arreglado! 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 ¡Vol! Mañana trae un talle de la remera más grande, no pasa nada. ¡Fue lo que es! ¡Eso está arreglado! ¡Eso está arreglado! ¡Vol! 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 ¡La con esta madre! ¡Vol! 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 Sabés que voy a hacerlo hermano. Otro cantito es el under, no podré contra mí mi rima para vos sin hambre ¿Sabés qué? No denme a réplica a esta gente con esta ética Que son mochos y después se hacen los más grandes Sabes que si se dice, no podemos conmigo Te puedo matar hermano, sabés que te castigo Pero lo corta en el rap, solo sos un mendigo Volete enfrente, que no te veo como desafío Y así voy a penedra, querés ganar hermano Si sos un paso de menta, ahora le voy a decir el aborto Se escapó un prófugo, está uno en su horto ¡No! ¡Carabos! ¡Vamos! ¿Sabés qué quiere rima y que no se desampara? Se coge a mi mamá y ni siquiera se le para ¡No! ¡A este no se le para porque la vieja en tanqueza! ¡Que tu cuerpo no se fluye! ¡No! 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 ¡Ahhhh! ¡No te jodis! ¡Que te jodis campeones, campeones! ¡Como te dijo Quiri, ¡exceso de canelones! ¡Ohhhh! ¡Ya me sale quien te va! ¡Es tu fan! ¡Es Quiri! ¡Es tu escuela! ¡Me hacete cargo que son mis fans! ¡Que me sale y me dice de la remera! ¡Ama la verdad ajera! ¡Ohhhh! ¡Ey, ey! ¡Con un anito me fudo nervioso! ¡Ohhhh! ¡Talón! ¡A tu casa, a tu casa, a tu casa, a tus jugadores! ¡Tres, dos, uno!